Mr. Electro, Mr. Electro y su control mental Vamos a hacer que con los protones y los neutrones, este escarbadiente vibre ¿Qué pasó ahí? Vibra el escarbadiente con Mr. Electro, jala la manivela Sigamos al séptimo piso, oh, ¿qué fue eso? Bien, ¿tene la tarjeta? ¿Aca, aca? Ah, si, 757, viste que llegamos de toque Esta es nuestra pieza, 757 Decí que la cámara no transmite el olor que has dejado En el pasillo Esta es nuestra casa, nuestro lindito de amor Acá conmigo con mi señora Sí, veía así que esto va a pasar tú, boludo A ver, tenés razón Acá estamos viviendo, a ver Podrás tomar esto, es una prueba para Carlito que Brian se cuida Solamente fruta Solo frutita Y hay algún roedor que cada vez se pasa por acá Castiga esa manzana Galletita y fruta Carlito Castaño, un saludo para allá Y el cubito tenemos Microonda Una tele medianamente buena Que, bueno, medio pelo Vamos a las habitaciones Siempre bien organizadas, ordenadas ¿Cómo nos caracteriza media Brian? Mmm, poco de quilombo, pero bueno Agro acondicionado, pleno, acá hace mucho calor Los mensajitos de las noias, siempre presente Mi amor, acá Fernanda, acá Mi amor, te amo, te extraño mucho Estar lejos de vos, me falta el aire Me siento, me siento asfixiado Ay, que loca de mierda eso, boludo Bueno, vamos acá al balcón que tenemos Balcóncito El aire acondicionado Muy bien tirado por ahí Y bueno Esta vendría a ser la parte de atrás del hotel Campo para correr ahí, si queremos Tenemos, tenemos por qué cosa Ahí la ciudad Toda la ciudad, la rotondita Había un par de boludos ahí De Canadá Hermoso el paisaje Bueno, tocó un día feo A ser estuvo buenísimo el día Calor impresionante Y está medio fresquito Así que No está recomendable para estar acá En el balcóncito Vamos a ver, a ver qué está haciendo la gorda ¿Qué te vas haciendo? ¿Qué te vas haciendo? ¿Loca? Nada de video Triple X, por favor Para este muchacho Descansar un ratito Un saludo ya Para los Saludos para Amigos de José Para los muchachos que visitan todo el tiempo la página Que ven Hagan el caso de su papá No consuman alcohol No tomen droga Y Hagan lo de él Y que entrenen Y entrenen Entrenamiento duro Pelea fácil Exactamente Vida sana Y vida sana Ah, ¿qué es esto? Bueno, nuestro ropero El baño Vamos a mostrar el baño Por lo que podrán ver Un baño bastante bueno Bastante bueno Muy tupén, eh Aire caliente, eh Para secarse La ducha La ducha La corta corrediza Bastante buena Bueno Ha concluido Lo que es la etapa De el Estarro por el mundo Comprar Y Está casosa La cachetona Bueno Aire acondicionado A full Para aguantar el calor Este Que no se puede Abandar